Sombras del pasado cubren de espesa niebla Los restos de la inocencia, de la triste ingenuidad Recuerdos de un ayer, eclipsa mi realidad Sombras que dijeron pertenecer a la coplaría del puñal Como pez de plomo que intenta no acabar Fosilizado en la derrota, en turbias aguas Dejar el mundo de lo perdido, el reino de la sin razón ¿Dónde fue quien más y o quien menos recibiera? Que la sabiduría llegue a tiempo de ser aplicada Conseguir abrir los ojos del ciego todo Encontrar el cauce de la vida Entre el olor de las blancas camellias Lejos de lo que fuera un barco sin rumbo Lucharé por no acabar mentido en sucias aguas Buscaré sin demorar la tranquilidad Pediré vivir sin más en esta austera jungla Gritaré camino al mar si tú allí no estás ¡Suscríbete al canal! Y tendré que irte a buscar al rincón de los sueños Donde contagiarte de mi locura Dejaré de caminar entre azuas y espinas Llegaré aunque tarde y mal a la tranquilidad Sombras del pasado cubren de espesa niebla Los restos de la inocencia